Exclusiva. Exclusiva. En la rampa donde están los autobuses habitualmente del equipo rival. Exacto, y el del Madrid también. Se bajan ahí y van al vestuario los dos equipos. Lo que pasa es que al final del partido está el autobús del equipo rival, que es el que luego le recoge y se tienen que ir, y uno por uno van sacando los coches de los jugadores del Madrid según van saliendo del vestuario. ¿Alguien saca los coches de los jugadores? Exacto. Si va con algún familiar... El jugador no entra al parking para sacarlo, sino espera en la rampa y un empleado le saca el coche. Un empleado o un familiar que vaya a recogerle. En el caso de Arbeloa no puede ser porque la mujer está embarazada. Muy cerquita, voy a punto. Tiene siete meses, ocho meses, entonces no puede conducir. Pero le sacaron el coche y ahí se quedó. Entonces digamos que está. Luego lo vais a ver, que hemos hecho un vídeo, pero está el coche y el autobús. Entonces Messi tenía que pasar por delante del coche de Arbeloa para subirse en el autobús. Te puedo contar que es exactamente ahí, que es donde empieza todo. ¿De Arbeloa o de cualquier coche de jugador de Madrid? Sí, en ese caso estaba ahí. En ese caso le tocó, se encontró con Arbeloa y fue con dos. Y lo que sí que me han confirmado es que, sí es verdad que en el parking suelen verse ciertas cosas, ciertos mosqueos, pero que es muy raro que después de tanto tiempo que pasa, desde que termina el partido hasta que se suben, que haya ese tipo de incidentes, que son más incidentes que suelen pasar en el túnel de vestuarios. Lo que decía Petón antes. Sí, exacto. Sí, claro, que también pasó. Sí, también pasó. Sí, también pasó. Luego Paco nos cuenta algo más, que Paco también se ha enterado de qué pasó al final del partido. Bueno, creo que es lo que quiero decir. Quiero confirmar además una información que ha adelantado, me parece, la sexta, que le íbamos a dar también hoy, y es que Messi también se encaró con Caranca. Pero esto fue justo nada más terminar el partido. Y es cierto, las palabras que le dijo de, tú que miras, muñequito de Mourinho, le dijo. Algo así, como marioneta de Mourinho. Eso se ha comentado. Y lo ves como muy majo. Es que es todo, es una ejemplaridad. Petón, supongo que ahora dirás otra vez, que es un normal que esos cancheres, que son los cancheres. A ver, Petón, 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 la opinión me trae sin cuidado. La opinión me trae sin cuidado. Es, tú que miras, muñequito de Mourinho, le dijo Messi a Caranca cuando salieron del partido. Pero es verdad que durante el partido hubo todo tipo de provocaciones y hubo pique entre los dos. Y yo quiero decir que yo me limito a dar la información. Es que ni siquiera opino, a mí me da igual. Vemos lo que ha ocurrido, pues, porque ha sido el Bernabéu a situar lo que fueron los hechos. Hemos hecho un gráfico. David Vicente ha estado ahí trabajando contigo también para, a través del ordenador, situar los acontecimientos. ¿El coche de Arbenóa de qué color es? Es negro, un Q5 negro. ¿Y el dibujo parece negro? Sí, lo vais a ver. Ya demuestra que la cosa tiene verosimilitud. Vamos a analizar los hechos, pues. Exclusiva.pelotas. Pero no hay pruebas porque no hay fotografía. Ahí está la salida del vestuario del Madrid. Vamos a acercarnos porque quiero explicaros un poco lo que ocurrió anoche, después de ese partido del Madrid-Barça. Por esa puerta de ahí es por la que entran los jugadores a llegar justo antes del partido. Y por aquella de allí es por donde bajan tras salir de los vestuarios después del partido. Por esas escaleras bajó ayer Messi y hizo este recorrido. Aquí tenemos el Q5 de Arbelóa, un Q5 negro. Messi va por aquí con un empleado del Barça y en este momento se para y comienza a increparle. Arbelóa baja la ventanilla y le dice anda, tira para el autobús. Por lo que Messi ya continúa caminando y más o menos a esta altura subiría el autobús. Pero hemos querido hacer una representación gráfica para dejarlo un poquito más claro. Este es el momento en el que Messi sale de la zona mixta, baja las escaleras acompañado de un miembro de la expedición del Barça y se encuentra con Arbelóa dentro de su coche con su mujer. Pelotudo, que eres bobo. Eres bobo. Arbelóa, sorprendido por la situación, bajó la ventanilla y le respondió. Anda, tira para el bus. Pero Messi continuó insultándole hasta que finalmente subía al autobús. A mí lo que me sorprende es que no hayáis buscado un ejército de extras de la Escuela de Actores de Madrid para montar. No, es que Arbelóa estaba ocupado. No, 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 no. Ahora ya tiene falta por hacer. Arbelóa, no, 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 no. Caramba, no todo el mundo conoce el Bernabéu y yo lo he hecho con la intención de que la gente que no tiene ni idea de cómo es se lo pudiera imaginar. No, no, pero esta es la rampa, esta es la rampa. Ya que no hay fotos y vídeos, a mí me gustaría saber desde cuándo una información que da un periodista se tiene que acompañar siempre de fotos. Os puedo decir millones de informaciones y de ahí está la opinión de la gente, creértelo o no. Hay otra cosa que no hemos comentado.